¡Es que me mete la pierna! ¿Pero qué estás jugando? ¿Qué quieres? ¿Que te regale gol? ¿Qué quieres? ¿Que te dejemos pasar y meter gol? ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡A llorar y al siguiente partido! ¿Verdad? ¡Ya vale! ¡Ya vale! ¿Qué tontería es esta? Es que, de verdad Si tuviéramos tres rojas y cinco amarillas y tal, te diría, somos un equipo somos... ¡Espera esto, locos! ¡No, no! Te digo en serio, te lo digo en serio Si tuviéramos cinco rojas, o una roja y una amarilla, lo que fuera, yo te diría ¿Vale? Yo te diría ¡Ay! Bueno, vale, somos unos guarros, metemos faltas y lo que quieras ¿Pero dónde están? ¿Dónde están esas amarillas? ¿Dónde están esas rojas? ¿Eh? Que aquí el que se le va la cabeza y pegan patadas e insultos, y no es el primer equipo, ¿eh? Que la semana pasada el barrio hizo lo mismo Lo mismo, que no lo visteis, pero al acabar el partido, lo mismo Al acabar el partido, quejándose, es que es que está todo el rato los entrenadores y los jugadores, es que están todo el rato aquí, metiendo cuerpo ¡Venga, va! ¡Venga, va! Es decir, jugad, jugad y jugad dentro de la dureza que te permite la regla, jugad duros y jugad duras, ya está ¡Ya está! No sé, la verdad, es que es que llega a un punto que es como No, es que es que juegan duro, es que pues toma barro, juega duro, pelea no sé, es decir, aquí el equipo que ha insultado, el equipo que ha metido un patadón sin balón, es otro no es troncas, eh el equipo que mete una patada sin balón, no es troncos es troncas, que ya os digo una cosa es jugar duro y otra cosa es que se te va la cabeza y violencia me refiero, patadones, venga, patadas y amarillas, si lo quieras es diferente, eh es diferente lo que pasa es que molesta que te ganen de verdad, es decir, molesta que te ganen molesta que te ganen, tío molesta que te ganen, ya está pero bueno, pues nos quejaremos mandaremos el email a la liga pues por la roja y por el insulto y ya está y que revisen, no sé y ya está y que revisen ya está y hagamos esto ¿verdad? ya está esto ya siempre lo mismo ay, no sé qué es que tal pues tres victorias eh, tres victorias pero te queda igual que es que yo no me quiero centrar eso ya está yo me alegro por las chicas que se lo están currando ya, 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 no, no pero a mí me molesta a mí me molesta este discursito a mí ya me está empezando a molestar te lo digo en serio no, me está empezando a molestar el discursito de llevamos tres victorias con un equipo de mierda según la gente según la gente un equipo que es una mierda el mercado habéis vendido a vuestra mejor jugadora porque sí por esto, por lo otro oye ya ese discursito ya sobra, tío llevamos tres partidos no creo que hayamos ganado tres partidos eh, metiéndonos los goles en propia ¿vale? metiéndonos los goles en propia así que de verdad mirad vuestros equipos que son muy buenos la verdad que son muy buenos que hemos jugado contra tres grandes rivales que son tres grandes equipos y perdéis porque perdéis vosotros y porque ganamos nosotros no, pero que cada uno pierde por sus cosas no por los demás ya vale tonterías de ah, es que esto pero ¿qué quieres? ¿qué quieres? que ya os repito, eh que repito que la roja no es para nuestra jugadora que el insulto de que lo escucha el comentarista no lo dice nuestra jugadora que la semana pasada el empujón que le meten a Andrea bueno, no se fue la semana pasada la primera no fue tampoco a nuestra jugadora, eh si queréis os sacamos el vídeo del empujón que le meten a nuestra jugadora por tener un malo en la mano eso no son otras jugadoras si tú pues no sabes lo que es entrar a jugar duro pues es otra cosa así que una cosa es jugar duro y otra cosa es pasar la línea así que vamos a celebrarlo tres victorias y a la semana siguiente y a la semana siguiente vamos 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 y que sigan llorando y que sigan llorando y mañana más y ya os digo también os digo jornada tres si ganamos bien y si perdemos pues también a ver que queréis que os diga gracias a la semana Tomás 9-3-2-0 gracias por el don de bitazos a ver falta es cálmate arriba de las troncas no, no, no es que de verdad de verdad, eh uy se me salió todo el alma líderes como me gusta, eh y mañana más hostia, mañana partido contra 1K, eh mañana contra 1K, eh hablamos donde hay que hablar que es el campo yo habría dicho algo peor que no, que no que de verdad que yo esto a mí me da igual me refiero me da igual hemos ganado vamos primeros y ya está yo mañana mañana centrado en 1K seguimos a lo nuestro y cada uno que se centre en lo suyo repito yo repito hablamos en el campo yo no hablo de si un equipo es mejor o es peor uy y lo he dicho muchas veces no, es decir a no ser que me calentea muchísimo no hablaremos de otros equipos hablamos del nuestro y estamos ganando estamos ganando y hablamos del nuestro y estamos bien y estamos bien así que me encanta este resultado me encanta me encanta ganar así como me gusta la King Leaks y la Queen Leaks te lo he dicho yo de verdad gente sacadme el clip por favor te lo he dicho yo o no es que lo he dicho o no lo he dicho yo en el clip ahora mismo en estos momentos soy el brujo este año en estos momentos Sofi pelotuda está diciendo wow tremendo vídeo me viene si pero mirad por favor el vídeo de verdad mirad por favor el vídeo está desatado está loco mirad por favor el vídeo de ¿vale? el vídeo de han sacado la carta ellas bueno nosotros también ¿no? gol doble y ellas gol ¿no? el penalti y cojo y digo yo tranquilos no pasa nada han metido penalti ahora metemos gol doble y se quedan todos con cara de tontos del rollo ay gol doble ¿qué mierda es esto? ya ha pasado ya ha pasado os lo he dicho os lo he dicho que estoy aquí este año estoy visionario y repito que nuestro objetivo no es ganar es decir ahora mismo sí en el futuro es ganar ¿no? pero nuestro objetivo paso a paso partido a partido clasificarnos para los playoffs me quedo en silencio porque estaba viendo el gol clasificarnos para los playoffs paso a paso primer paso objetivo playoffs y ya si vemos que vamos bien pues soñemos con ganar pero paso a paso paso a paso calma 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 que llevamos otros partidos vamos vamos calma por cierto después del penalti el juego se reanudó en el minuto 33-33 eso es empírico ¡eh! ¡eh! ¡y! ¡y! escuchadme que esto lo han dicho no, no gente esto Sofi haz tus edits porque las jugadoras también lo están viendo ¿eh? las jugadoras lo ven luego esta mañana las jugadoras han dicho te lo leo, ¿eh? te lo leo esta mañana las jugadoras han dicho en el grupo esto María Pi, ¿eh? dice calma, calma, ¿eh? que quiero filtrarlo, ¿eh? además se han metido tres goles quiero filtrarlo, ¿eh? a ver, ¿dónde ha sido? ¿dónde ha dicho? ¿dónde lo ha dicho Pi? ¡aquí! ¡hoy! gente no, no, no esto lo ha dicho María Pi en el grupo nos han pasado los vestuarios esta mañana y pone vestuario 6 hoy tenemos el vestuario 6 y dice María Pi 3 más 3 igual a 6 33 hoy pasan cosas y luego dice jornada 3 jornada 3 también, ¿eh? esto lo ha puesto María Pi así que están pendientes la última vez que os tocó el vestuario 6 pero que eso no tiene que ver con el 33 no tiene que ver con el 33 la última vez que os tocó el vestuario 6 tú estás radeando la teoría no las buffes no, ¿por qué? la jornada pero no buffe la teoría la teoría es el 33 me voy me estás agobiando hoy estás demasiado estás demasiado estoy muy místico estoy muy místico somos un equipo empírico me estás agobiando un poco ¡eh! ¡eh! ¡peralti! 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 ya, ya lo sé que no es penalti pero es mira, ya me he dado cuenta lo que hay que hacer en la King League lo que hay que hacer en la King League es esto de verdad es lo que hay que hacer en la King League ¡peralti! se tira ¡es que baile! es lo que hay que hacer ¡hier! 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 ¡hier!